ha comenzado la carrera de las primarias en los eeuu con los caucus de iowa en nuestra línea editorial comentamos que los resultados de este primer estado pueden marcar tendencia pero cada vez menos se trata de un estado pequeño del medio oeste en el cual fundamentalmente predominan los votantes de raza blanca sin embargo la importancia de los hispanos es cada vez mayor en el conjunto de los eeuu en la franja republicana se ha producido una primera sorpresa con la derrota de donald trump que ya se consideraba ganador y sin embargo la victoria de ted cruz ambos coinciden en lo fundamental en la polarización del debate en la explotación del malestar de la clase media blanca norteamericana que es una franja cada vez más estrecha abundando en el miedo al diferente al extranjero y como digo polarizando el debate algo que tiene poco que ver con la tradición constitucional norteamericana en la franja demócrata el empate técnico entre hillary clinton y sanders también nos habla de cómo ahí está creciendo un descontento que en este caso el senador sanders explota desde la izquierda la buena noticia ha sido el digno tercer puesto que en la franja republicana ha encontrado el candidato más centrista marco rubio hispano por otra parte todavía queda mucho por recorrer en este camino esperamos que la tendencia de los votantes a decantarse por soluciones radicales por soluciones que fomentan la sospecha respecto al que es diferente y que propongan la polarización del escenario se corrijan andando el tiempo